Donde brillan los mares y sopló fuerte el viento en el viejo balcón frente al golfo de su rento un hombre abrace a una mujer sin contener el llanto se despide una vez más vuelve a empezar el canto te quiero tanto amor te quiero tanto y sabes bien que dentro de mi piel me siento más que nunca tu calor una luz entre las sombras como el brillo de una estrella va dejando larga estela como espuma que hace el barco una vieja melodía se escucha en el gran piano llena de melancolía canción que recuerda tanto te quiero tanto amor te quiero tanto amor que dentro de mi piel hoy siento más que nunca tu calor pronto llegará su tierra a su patria tan querida deja en américa gloria y el eco de su voz divina todo queda más allá los triunfos los fracasos se los sueños de un ayer no espuma atrás el parco todo tiene su final pero él no quiere ya pensarlo ya no habrá más despedidas y vuelve a empezar el canto te voy a empezar te voy a pasar te voy a venir y es que te voy a venir y es que te voy a venir y es que te voy a dormir y es que ¡Gracias! ¡Gracias!